Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como solicitó ante el INE su contrincante, la abanderada del Frente Opositor, Xochitl Galvez Ruiz, sería un acto autoritario. Es un acto autoritario, ellos son autoritarios, ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Decir que el presidente no puede informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo, dijo Sheinbaum Pardo al finalizar una reunión con obispos en la sede de la conferencia del Episcopado en Morelos. Están pidiendo eso, ya lo resolvió además el tribunal, entonces están pidiendo algo que ya fue resuelto, entonces no veo la razón, agregó la candidata de Morena y partidos aliados. Además, anunció que en la reunión que tendrá su equipo de campaña con los consejeros electorales, expondrán su rechazo a que puedan ser suspendidas las conferencias matutinas que realiza de lunes a viernes el titular del Ejecutivo. Galvez Ruiz argumentó que las violaciones a la Constitución por emitir una y otra vez expresiones que pueden influir en el periodo electoral son motivo para suspenderlas. Solicitud que los consejeros electorales aseguraron que sería sometida al Consejo General del INE. Incluso reiteró a través de sus redes sociales que el presidente López Obrador viola la ley y usa todo su poder y todo su dinero para robarse la elección. En su publicación replicó las críticas de la candidata morenista, quien antes señaló que sería autoritario cancelar las mañaneras, por lo que consideró que ese calificativo corresponde a una serie de actos que el gobierno federal ha cometido. Autoritario es cerrarle las puertas de Palacio Nacional a madres buscadoras, mujeres y padres de niños con cáncer. Autoritario es querer desaparecer al INE y la transparencia de gobierno. Autoritario es atacar a periodistas, ciudadanos e intentar afectar la equidad en el proceso electoral desde Palacio Nacional. Autoritario es el régimen que ella representa. Nosotros lo que queremos es defender la democracia, manifestó.